El Maestro Saint Germain, que pertenece a la Hermandad de la Liberación, pues por supuesto conocía a la Madre Mercedes, y cuando él encarna como Cristóbal Colón, la propia Madre Mercedes lo trae aquí a esta isla llamada Hispaniola, tal cual como se llama el hotel donde nosotros estamos. La H es aspirada, por eso se dice Hispaniola. Y lo trae aquí, y él se enamora de este lugar, porque por supuesto una hermana de él, muy querida de su hermandad, tenía su hábitat aquí. Y él comienza a darle vueltas a la isla, y en un momento determinado penetra dentro de la isla, se enamora de este cerro y viene aquí, y sube a este cerro. Vengan, acompáñenme. Entonces al subir a ese cerro, así como nosotros lo estamos subiendo ahora, a la isla de la isla de la isla. Él sabía lo que aquí pasaba, que aquí estaba ese punto magnético de la época de la Atlántida, porque este templo de la Madre Mercedes está de la época de la Atlántida aquí. Entonces él, para que quedara establecido, no establecido, para que quedara reconocido y no se le olvidara a nadie, vino aquí, y aquí en ese mismo lugar estaba este árbol. un árbol de níspero, cortó dos maderos, hizo una cruz, y fue allá, a donde está la iglesia, y dijo, aquí está el templo de la Madre Mercedes. Y clavó su cruz allí, con tal fuerza y con tal ímpetu, que por supuesto con los años, esa cruz sabe Dios, los maderos de esa cruz, que pasó con ellos. Pero la gente, ese hueco, lo consideraron sagrado. Y empezaron a sacar tierra de allí, porque se empezaron a curar los niños, se los metían en ese hueco, a curarse los enfermos, a sanarse la gente, y se convirtió en lo que hoy en día es el santo hoyo, que es completamente santo, porque ahí hay un foco de llama violeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!